Poema El otoño de los silfos de Humberto Fierro Las voces humanas de las mandolinas llenan de dulzura la tarde otoñal y el alma suspira mirando sus ruinas en la melancólica lucha mundanal. Mientras Amarilis morir desearía, Fierrot busca enfermo de ocasos en flor. La tarde que dora la melancolía y las notas últimas que da el ruiseñor. Los silfos se alejan del guateo doliente, llevando el cadáver de otoño allá al fin. Hay tanta nostalgia que finge la fuente, el alma llorosa del musdio jardín.